Hola mis queridos Sagitarios, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a hacer una lectura especial para el amor y vamos a preguntar exactamente qué siente por ti y qué espera de ti para esta persona especial con la cual tú estás en este momento. No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta lectura en espejo. También vamos a ver un mensaje especial para mis solteros y vamos a ver economía y algunos números de la suerte para ti. Hay de todo como en práctica para ustedes en esta ocasión. También quisiera saber qué tema en especial quisiera que trate o si tal vez quisiera que hiciéramos algún en vivo en alguna ocasión manifiéstalo en los comentarios del video. Y si quieres que ore por ti, también escríbelo en los comentarios del video yo te respondo con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Los quiero muchísimo, mis Sagitarios de Fuego. Tu primer mensaje para este día de hoy te dice El saber te da la rectitud. Bueno, esto me habla acerca de esas situaciones que a veces se nos presentan en la vida y que como que no sabemos para aquí o para allá. Bueno, cualquiera sea la situación que estés viviendo, en este instante te invita al conocimiento, a que te enteres de todos los pormenores de lo que estás enfrentando en este instante para que puedas tomar la mejor decisión para ti, mi querido y mi querida Sagitario. Bueno, ahora sí vamos a responder la pregunta que dijimos al principio. ¿Qué siente por ti esa persona especial? ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Y también vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano y también el consejo a sus guías espirituales. Vamos a ver estas cartas primeras. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial en este instante. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, es un amor fuerte el que siente por ti esta persona. Es muy firme en lo que siente por ti. Es una persona muy apasionada, muy apasionada. Inclusive te defiende ante otras personas cuando le hablan de ti a esa persona especial porque muy seguramente hay personas que no estén de acuerdo con que ustedes dos estén juntos, pero su amor es firme, el de esa persona. En determinado momento pensó en irse de tu lado y separarse de ti, pero dijo no, yo amo a mi Sagitario y aquí voy a luchar por él, voy a luchar por ella. Bueno, ahora sí vamos a preguntar qué piensa de ti tu persona especial. Eso es lo que siente y vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. A ratos piensas como que tú no te decides, como que tú no quisieras las cosas, como que quieres unos días sí y otros días no. Y como que no llegas a un acuerdo, como que a ratos dices muchas cosas, pero no concretas nada. Es una persona que ve que estás pasando por problemas, por dificultades personales, tal vez económicas o de salud en este instante. Y bueno, y en eso se justifica. Dice, bueno, mi Sagitario está pasando la mala en este instante y no es momento de abandonarlo o abandonarla. Es el mejor momento de apoyar a esta persona que yo tanto quiero. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales con respecto a esta relación que tú estás teniendo en este instante con tu persona especial. Te dicen más paciencia con esta persona con la que tú estás en este instante. Más paciencia y más acompañar a tu persona especial en este instante. Es alguien que también la está pasando mal, al igual que tú en este momento. Su relación va a venir como de un abajo para arriba. Va a haber una transmutación total, un giro de 180 grados, pero de una manera bastante, bastante positiva, en la cual ustedes van a poder seguir, avanzar y la verdad crecer muchísimo, muchísimo. También te invitan mucho a sanar niño, niña interior, esas cosas del pasado que ustedes tienen y que tal vez no les está permitiendo avanzar y crecer. Vamos a ver qué más me les dicen a ustedes dos. Hay que liberarse de actitudes, de personas, de lugares tóxicos, tóxicas y buscar algo mejor. Liberarse de las cuestiones del pasado, tanto tú como tu persona especial. Dejar el pasado negativo atrás. De lo de atrás negativo, bueno, aprender las lecciones de lo que debemos o no debemos hacer con otras personas. Listo. Este es el mensaje para ti que estás en una relación, en una pareja que está en construcción. Muy seguramente hay sí problemas y dificultades y todo eso, pero el amor entre ustedes dos está ahí firme. No hay infidelidad, no la veo por ningún lado. Y bueno, vamos para adelante. Si quieres escribir algo en los comentarios del video con respecto a esta relación, puedes escribir Somos Fortaleza, Somos Prosperidad. O escribe Hecho Está en los comentarios de este video. Bueno, para ti que estás solterito y solterita, quiero que pienses ya mismo en una pregunta y la sueltes ya al universo porque las cartas te van a responder en este preciso instante. Bueno, si estás preguntando por algo relacionado con tu trabajo, te están diciendo que hay ciertas peleas en las cuales tú no te debes involucrar en este instante. Si estás pensando en cambiar de trabajo, de casa, es algo muy, muy positivo en este instante. Es momento de hacer inversiones si es lo que tú quieres hacer, listo. Es momento de volver a renacer y no involucrarte en peleas, en discusiones, especialmente en cuestiones de tu trabajo. También te están diciendo que hay muchas cosas que tú tienes que terminar de hacer, ya sea ir al médico, a algún tratamiento o algo pendiente que tienes tú, un estudio, algo que está ahí que no lo has terminado. Bueno, es momento de que lo termines para que eso no sea como energía estancada en tu vida. También te aconseja, me dices muchísimo, la ropa. La ropa que ya no utilices, que hace algunos meses, muchos meses o años tú no te la colocas. Bueno, es momento de darle nueva vida donándose a la otra persona o intercambiándola, listo. Haciendo trueques o también la puedes vender. Puedes hacer negocio con esas prendas que ya no utilizas, pero que otras personas tal vez sí las puedan utilizar en este instante. También te dicen con respecto a esa situación que tú estás preguntando. Llegan noticias, noticias que van a aclarar muchísimo esa situación. Tal vez esas noticias no sean tan positivas para ti en un momento determinado, pero te van a llevar a tomar una decisión bastante firme con respecto a esta situación. En el momento de que lo hagas, pídele ayuda a tus guías espirituales y también recoge información. No solamente es pedir guía y ayuda espiritual todo el tiempo. También hay que actuar, también hay que ser proactivos en las situaciones que se te estén presentando. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales también en este instante. Te están diciendo que estás dejando atrás sueños, proyectos que tú has tenido y que eso te tiene algo así como atrancado, como estancado de muchas cosas. También te están diciendo que estarás al salvo de cualquier situación en la cual tú te sientas en peligro en determinado momento. Eso es algo muy, muy positivo para ti porque te puede dar como la tranquilidad, la seguridad de que las decisiones que tú vas a tomar son las más adecuadas. También vamos a ver un mensaje especial para ti de parte de los arcángeles del arcángel Chamuel. Te dice, tú eres alguien que no puede vivir sin amar. Bríndate a los demás pues tu energía amorosa es sanadora y lleva luz al que lo necesita. Escucha la voz de tu intuición cuando pidas guía. Nosotros estaremos ahí para asistirte. Un mensaje muy especial para ti, mi solterito y mi solterita. Bueno, espero que ahí hayas encontrado la respuesta a eso que tú te estás preguntando en este instante. Bueno, vamos a hablar acerca de tu economía. Vamos a sacar tres cartitas para tu economía. Hay claridad acerca de cierta situación. Viene para ti una época de ganancias, de cosas tal vez que estaban represadas para ti, que no habían surgido, dineros que te deben, ya sea de trabajo o préstamos que habías hecho. Bueno, te lo van a devolver. Números de la suerte para ti en este día de hoy. El 34, el 35, el 12, el 24 y el número 67. Bueno, mis queridos Sagitarios, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.